Hola, soy Patricia de Phoenix Technology y hoy les voy a hablar sobre el casco First Due Wildland de Phoenix. El casco First Due Wildland de Phoenix trae la fuerza y la seguridad de un casco de estructura a las aplicaciones forestales. Es ligero, cómodo y equilibrado al centro, perfecto para la interfaz forestal en donde los bomberos se enfrentan en fuegos tanto estructurales como forestales. Debido a su diseño ergonómico y su bajo centro de gravedad, el First Due Wildland se puede usar cómodamente durante los largos periodos de tiempo que se requieren para la extinción de incendios forestales. El casco First Due Wildland viene estándar con una cáscara termoplástica y ergonómica, una suspensión exclusiva de Phoenix, una funda desmontable de 11 pulgadas y un barbiquejo. Aunque está diseñado principalmente para aplicaciones forestales, es un casco de doble propósito que cumple con los estándares NFPA 1971 y 1951 cuando se ordena con los componentes requeridos. Para más información sobre este casco o cualquiera de nuestros otros productos, por favor visite nuestra página web al www.feenexfirehelmets.com.